Las ayudas de emergencia social, el ingreso mínimo de solidaridad y cualquier otro mecanismo que venga a atender una situación perentoria, económicamente y socialmente perentoria, debe ser ágil, debe ser rápida y debe estar blindada. Efectivamente, en eso sí que estamos de acuerdo con Podemos. No pueden estar las ayudas de emergencia ciudadana, de emergencia social, de rescate ciudadano, como las vengamos a llamar, al albur de los presupuestos o de la voluntad política de un gobierno determinado. En nuestra opinión, deberían ser fruto de un pacto de todos. ¿Qué partido político o qué ciudadano o qué entidad social no está de acuerdo en blindar los derechos de quienes peor lo están pasando y en ser ágil en la tramitación de estas ayudas? En nuestra opinión, trabajar en esta línea es una cuestión de puro sentido común en el que esperamos encontrar alguna vez al Partido Popular, aunque hasta ahora no ha sido así, lamentablemente. Por tanto, acortar plazos y agilizar pagos en cuanto a ingreso mínimo de solidaridad y en cuanto a emergencia social es objetivo común con Podemos. Lo haremos a través de la Ley de Presupuestos de 2016, pero estoy convencida de que seguiremos trabajando estos dos grupos parlamentarios y el Gobierno para seguir blindando con leyes, con presupuestos y con medidas efectivas todo aquello que tiene que ver con atender las situaciones de la gente que peor lo está pasando en una crisis que, lamentablemente, aún no ha pasado y que ha dejado una desigualdad terrible en Castilla-La Mancha. El Gobierno de España, el presidente Rajoy, no actúa como presidente de todos los españoles, actúa como presidente del Partido Popular y les está mandando agua a los suyos, a los murcianos, ¿verdad? Actúa con un interés electoral y hay en determinados temas que es conveniente olvidarse de las elecciones, no pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Actúa con un interés electoral y hay en determinados temas que es conveniente olvidarse de las elecciones.